La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, realizó un recorrido junto con regidores del Ayuntamiento de Pátzcuaro por el nuevo mercado municipal para conocer el avance y la construcción. La titular de la dependencia refirió que con más de un 25% de avance, la obra no ha presentado atrasos y que su edificación avance en tiempo y forma. Estamos avanzando conforme al cronograma de actividades y llevamos un buen avance en los muros de contención, cimentación y colocación de estructuras, explicó. Expuso que esta obra se divide en dos edificios, Mercado y Explanada, y que a la fecha se han realizado trabajos de cimentación y columnas en tres ejes del edificio de la Explanada. También se continúa con el muro de contención en tres de los cuatro muros del sótano. Se terminaron los cubos de escaleras y elevadores en el sótano de ambos edificios.